Música Bueno, en lo básico porque perderíamos una buena alcaldesa, perderíamos a una persona en la gestión de la Municipalidad de Lima que es honesta, que es transparente, que tiene idea de ciudad, que tiene criterio de urbe y que además es una persona eficiente le han hecho muy mala fama debido a que ha terminado con las mafias enquistadas en la Municipalidad de Lima y estas mafias en conexión con sus socios de ciertos medios de comunicación han creado una mala imagen de Susana pero es honesta, es trabajadora y tiene criterio de ciudad, tenemos que conservarla Música